Aquí tengo el producto de la reacción de ayer entre el nitrato de plata y el cobre. Bien, creo que he separado bastante bien la plata y ahora voy a separar por completo el cobre por un lado y luego también la plata por el otro para pesarlos y ver si se puede llegar a alguna conclusión. Aunque con una balanza como la que tengo, que solamente aprecia, pues eso, los recimales, no se puede hacer mucho. La disolución parece limpia y como que no tuviera nada, sin embargo tiene que tener cobre. Así que lo que he hecho ha sido colocar aquí bicarbonato disuelto en agua y voy a decantar la disolución a ver qué pasa. Bueno, pasa lo que tiene que pasar. Es bastante evidente que había cobre en disolución y cobre 2 porque acaba de precipitar un carbonato de cobre. Ya de paso voy a lavar la plata por decantación. Bueno, con mucho cuidadito mejor la voy a filtrar. He secado bien por compresión el cobre, comprobando que no tiene prácticamente nada de plata adherida. Ahora voy a pesarlo. 0,96 cuando antes pesaba 1,02. 0,96, 0,95. Luego haré los cálculos y lo dejaré dentro. He podido finalmente, con cuidadito, lavar tres veces la plata por decantación. Ahora la secaré y la pesaré para comprobar si he obtenido lo que se podía obtener. Los que sabéis un poco de química podéis ir haciendo los cálculos para saber hasta qué punto es fiable este proceso desde el punto de vista cuantitativo en estas condiciones. Ya de paso, por si no lo sabéis, os diréis que una forma rápida de secado consiste en lavar el sólido un par de veces con acetona. Voy a separar la acetona con el poco agua que lleve y la acetona se evapora muy rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!